¿Cómo se ha iniciado la consulta? Hay otras maneras y aunque la manera que yo pueda aportar no sea la perfecta, la única, es una opinión de la sociedad de padres de forma general. Deben ser consultados todos, la mayor cantidad de instancias plurales en el pensamiento. ¿Cómo se ha iniciado la consulta? Informarme un poco más sobre esta resolución, la cual considero, de acuerdo a lo poco que he leído, que está en contra de todo lo que es el aprendizaje de nuestros niños. Es muy triste, un poco difícil que aceptar que a nuestros niños se les quiera adoctrinar, se les quiera meter pensamientos políticos a corta edad. Personas que no tienen nivel aún de raciocinio para discernir entre lo correcto y lo que no es correcto. La educación de nuestros hijos, nosotros los venezolanos, queremos que se siga haciendo como fuimos nosotros a la escuela, con un pensamiento plural donde se respeten las diversas corrientes del pensamiento social, económico y político. Y que hoy nuestras escuelas, con este instrumento, lo que se pretende en el fondo es que haya un adoctrinamiento de carácter socialista, situación que rechazamos de la forma más categórica. Porque entre otras cosas, como ciudadano común y para no ponerle sesgo político a esto, es que es abiertamente inconstitucional, porque en el artículo 2 de nuestra constitución esto no está establecido. Nosotros somos y seguiremos siendo un Estado social de derecho y de justicia, pero fundamentalmente un Estado democrático.